¿Qué es la parroquia de Santa Eulalia? Yo he sido siempre de la parroquia de Santa Eulalia, aquí me bauticé hice la comunión me confirmé o sea que todo lo tengo aquí hecho en esta parroquia desde muy pequeñita venía con mi madre que me traía a misa ella y a la procesión de Santa Eulalia o sea que yo mi devoción dijéramos a Santa Eulalia la tengo desde pequeña porque mis padres me lo inculcaron eran muchos de Santa Eulalia luego dio la casualidad que conocí a un hombre que era mucho de Santa Eulalia y seguí siendo de Santa Eulalia hasta hoy que seguimos participando en todo lo que hay de la parroquia y Santa Eulalia para nosotros pues es grande es grande yo experiencia he tenido muchas tenido muchas porque yo no sé soy como la gente del pueblo que cuando está en alguna cosa muy gorda y muy grave pues yo comprendo que donde hay que ir primero es al Señor al Sagrario y al Señor pero yo siempre me sale Martí bendita ayúdame en este problema que tengo en esta circunstancia que voy a hacer cuando iba al cole a los exámenes por lo mismo Martí bendita que aquí pongo tu pon tu mano y pon tus cosas y siempre esa cosa esa religiosidad popular pues ahí la llevo dentro y no y no la saco y luego también pertenezco al coro de la parroquia y he cantado todos los gozos y todos los cantos que escribió don Antonio Bellido y lo seguimos cantando en todos los tres escenarios en todas las celebraciones de Santa Eulalia y estoy muy orgullosa de pertenecer a Santa Eulalia y está muchas veces a su lado porque estoy muchas veces a su lado no de hacia abajo sino arriba en su camerín